Tenemos nuevas recompensas, tenemos nuevas recompensas en el equipo de la temporada Y tenemos nuevas recompensas en el rumbo a la final de la UEFA Champions League Tenemos por fin este apartado de la final Donde tenemos a Fulcroft y Ferland Mendy Ahí está Tenemos este Ferland Mendy que tiene estadísticas ahí algo interesantes Algo interesantes Pero pues bueno, algo bajito de GRL Su máximo de GRL sería 94 La verdad pues algo bajito, algo bajito ya para lo que tenemos hoy en día Y pues bueno, por otro lado aquí tenemos a Fulcroft que también pues tiene estadísticas interesantes Ahí este 93 GRL puede llegar a 94 en caso de resultar vencedor en la gran final O anotar dos goles Ahí está Tenemos eso, tenemos eso El partido final de la UEFA Champions League Pues esto es lo que tenemos Ahí nada más podemos elegir a uno de aquí del apartado final Este pues bueno Por otro lado en intercambios En intercambios pues tenemos prácticamente ya este nueva recompensas Ahí está El jugador icono de TOTS Tenemos a Sinerín Zidane que tiene estadísticas rotísimas Tenemos a Petit, tenemos aquí a Kylian Mbappé Que uff, este compa vuela, este compa vuela Mamita querida si me lo encuentro en Division Rivals Me toca puro rezar Tenemos también aquí a Lionel Messi Que pues bueno también muy buenas estadísticas Muy pero muy buenas estadísticas las de Lionel Messi Por otro lado también tenemos a Troncoruma Este que la verdad tiene buenas estadísticas el Troncoruma También aquí tenemos a Marquinhos Que pues bueno este si está muy XD Este si está muy XD para mí Este tenemos aquí a Dembélé Dembélé que también muy buenas estadísticas A Aubameyang que también muy buenas estadísticas Muy buenas estadísticas la verdad Este por aquí también tenemos a este David Que pues la altura no le ayuda pero en estadísticas está muy bien Hasta tiene 5 de pierna mala Tenemos aquí a Nuno Méndez que también ahí tiene unas estadísticas interesantes Tenemos aquí a Ococha Este por otro lado también tenemos aquí a La Cassette Que es el que tenemos en el apartado de League One En la sección de recompensas La verdad muy XD este compa Pero bueno también aquí tenemos a Dante También está interesante por ahí Tenemos al buen Bardi Tenemos al buen Bardi Este compa que se ha cargado a Leicester City Desde que ascendió Ahorita también ha estado Tenemos aquí a Busquets A Busy Tenemos a Del Castillo También por aquí Pero este si lo arruina Su pierna mala A Golobin Jugadores muy interesantes Jugadores muy interesantes Que llegaron el día de hoy Al equipo de la temporada Y pues bueno les explico League One Uber Eats Ahí está Tienes que conseguir tus puntos del Tots Y pues con estos vas a poder ir abriendo este rompecabezas Lo cual te cuesta Este 10 puntos del Tots Y pues tienes que encontrar un balón así En estas piezas Si tienes suerte Pues a lo mejor puedes ir abriendo cosas rápido Aquí está por ejemplo 500 gemas La Cassette en el nivel 2 En el nivel 3 tenemos a un Macherano En el nivel 4 un logotipo premium de la League One Nivel 5 pack standard del Tots Y nivel 6 o más 50.000 monedas La verdad La verdad La verdad La verdad Que este Pues Muy Muy XD Muy XD Esta Esta forma en que Pusieron el equipo de la temporada De la League One Pero bueno La verdad La verdad Que si tienes suerte Pues puedes encontrar este El balón rápido Yo supongo ¿No? Este Pero bueno Yo hubiera preferido Seguir con esta forma De aquí Del caminito Pero bueno Y eso es lo que tenemos El día de hoy Eso es lo que tenemos El día de hoy Entienda Pues no tenemos nada Destacado por ahora Este Tenemos aquí Pues normal Todo Ahorita ya se supone Que la gran mayoría Todos Ya debieron de haber Reclamado El apartado de Champions Donde pues Te salen jugadores Ahí medio tochos ¿No? Aquí por ejemplo Me salió Obla Que me Me sirvió Para poder subirlo De De ranking Y pues Nada Ahí está Con estadísticas Interesantes Este Y pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Suscríbanse Que va a agitar al canal Denle un buen me gusta A este video Y compártanlo Con sus amigos Nos vemos en un siguiente video Adiós